¡Gorda! Así no, ¿eh? Así no, esto así no funciona. Pero así no, ¿por qué, gordi? ¿Tú me quieres? Pues claro que te quiero. Pues demuéstramelo. Que te lo demuestre, ¿cómo? ¿Qué quieres? Pídeme, pídeme lo que sea y lo hago, lo que sea. Pues métete ahí y partale la boca al león. Que le parta la boca al león. ¿Pero tú estás flipado o qué? Pídeme algo que está a mi alcance. A lo que no me juegue la vida. ¿Tu móvil? ¿Mi móvil pa' qué? Voy a verte las conversaciones de WhatsApp. A ver, quita. No está el puto león. No es más que hablar. Nunca debí enamorarme. Vivir sin ti, cariño, lo que me estás costando. Porque yo no me niego a olvidarte. Es este corazón que no quiero.